No se de que hablar Hola No se de que hablar Perdón 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 el reflejo del video Pues vengan a la cara de ahí La verdad esta muy padre Ahorita esta en la clase Nada mas les queria mostrar lo guapo que soy Estamos en la aldea digital Haciendo un video Este Estamos aprendiendo a hacer vlog Y estamos con mucha gente Y por eso se escuchan muchas voces Hay muchísimas personas aquí Y Estoy nuevo en esto Estoy aprendiendo Y la verdad es que ustedes Bueno, aparte Me llama la atención esto Pues lo diré Y hablo menos que de mi Esta es una Es una colaboración con la Jedi Es improvisado No tengo ningún tema Y no sé Bueno es igual Bueno es igual